Seguimos cantando juntos ¿Qué será de ti por donde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisieras saber si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? A ver Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar Le ruego el sentido de la libertad Sin mí no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin mí no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la vida sin saber de ti Amor Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos